La Luna Llevándose Dentro, anuncia el amanecer Lo haces sin quebrantar nuestra paz en la intimidad Y al verte dormir, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir, amor? Contigo lo tengo todo Hoy mi mundo está en tu piel y el mar puedo encontrarlo en tus ojos ¿Qué más puedo pedir, amor? Si soy feliz de este modo Con el universo en ti y ese amor que ha llegado tan hondo Tan dentro de mí Yo no sé de un lugar así Ni creo que pueda existir Un planeta mejor que el que yo descubrí junto a ti Y al verte dormir, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir, amor? Contigo lo tengo todo Hoy mi mundo está en tu piel y el mar puedo encontrarlo en tus ojos ¿Qué más puedo pedir, amor? Si soy feliz de este modo Con el universo en ti y ese amor que ha llegado tan hondo Tan dentro de mí ¿Qué más puedo pedir, amor? Contigo lo tengo todo Si soy feliz de esta manera Con este amor que ha llegado tan hondo ¿Qué más puedo pedir, amor? Contigo lo tengo todo El amor que me has dado me ha llenado de cariño Lo tengo todo contigo ¿Qué más puedo pedir, amor? Como el mágico destino de aquel joven aladino ¿Qué más puedo pedir, amor? Todos mis deseos tú me has concedido ¿Qué más puedo pedir, amor? No hay un planeta mejor Ni creo que pueda existir ¿Qué más puedo pedir, amor? El amor que me has brindado Me hace el hombre más feliz ¡Gracias por tu amor! ¡Gracias por tu amor! ¿Qué más puedo pedir, amor? Contigo lo tengo todo Mi pasión, la razón de mi existencia El porqué de mi inspiración ¿Qué más puedo pedir, amor? Contigo lo tengo todo Con el universo en ti Con el universo en ti Y ese amor que ha llegado tan hondo Tan dentro de mí Tan dentro de mí Tan dentro de mí ¡Gracias por tu amor! Té viajes para ti Tan dentro de mí ¡Gracias por tu amor! Gracias.